Saludos, ¿cómo están? Mi nombre es David Alcántar. Amigos, socios, pacientes, quiero darles una información impresionante. Hoy es septiembre de 2015 porque hemos entregado una información de una forma extraordinaria que genera sustento y credibilidad y por supuesto prevención para tu salud. Soy médico, tengo dos especialidades, soy ginecólogo, tengo una formación en nutrición clínica geriátrica, otra formación en longevidad saludable y estilo de vida saludable. ¿Qué es lo importante? Que en esta vida moderna estamos consumiendo exceso de azúcar, exceso de azúcar refinada, exceso de alimentos procesados, exceso de carbohidratos, exceso de grasas, exceso de proteínas de origen animal y eso va en contra de nuestra fisiología de nuestro cuerpo. Cuando la fisiología se agrede constantemente, médicamente hablando, hay alteraciones bioquímicas, genéticas, disfuncionales que se le llama fisiopatología y cuando una fisiopatología se mantiene durante mucho tiempo, se genera una enfermedad. Y cuando se genera una enfermedad por un origen de malos hábitos alimenticios, se genera una enfermedad crónica o generativa que 8 de cada 10 pacientes actualmente en los hospitales están por una enfermedad nelectiva, quizá por desconocimiento. Y en este pequeño video te quiero compartir una información muy simple, el cual avala que laboratorios de innovación en tecnología como Sanky Mayor y sus soluciones para el síndrome metabólico, soluciones del hoy para mañana, basados en sus productos extraordinarios, Belash, Inner 7 y Cronuit Fire, pues están enfocándose a que tu cuerpo tenga una mejor fisiología y por supuesto la agresión del azúcar no le haga tanto daño para que tengas menor riesgo de alguna enfermedad crónica o generativa. Quiero pasarte un comunicado de la Organización Mundial de la Salud que esto nos genera una credibilidad impresionante. Este comunicado derivado de la Organización Mundial de la Salud se dictó como una nueva recomendación en las nuevas directrices del ser humano en el consumo de azúcar. Esto salió en Ginebra, reitero, es la Organización Mundial de la Salud, el organismo más importante en el mundo, el 5 de marzo del 2014, en el cual se reporta con una nueva recomendación de que un ser humano, para mantenerse sano, no debe de consumir más del 5% del total de calorías al día derivados de azúcares. ¿A qué equivale eso? A que no puedes consumir más de 25 gramos de azúcar al día. ¿Cuál es el problema como médico y como pacientes? Que el promedio del consumo por mexicano y por latinoamericano va del total de los alimentos que suman el azúcar, y ahorita te lo voy a demostrar, suman en promedio entre 100 y 130 gramos de azúcar al día. Eso hace que tu cuerpo se bloquee metabólicamente, se genere una resistencia a la insulina, se genera una disfunción mitocondrial y se genere toda una serie de aspectos bioquímicos que favorecen a que tengas una fisiopatología y como consecuencia una enfermedad crónica degenerativa. Si tienes gastritis, ya tienes este problema. Si tienes cualquier problema digestivo, si tienes sobrepeso, ya tienes este problema que te acabo de escribir. ¿Y qué es lo importante de esto? Es que estos 25 gramos de azúcar al día se deriva de glucosa, fructosa, disacáridos, como sacarosa, azúcar de mesa, incluida la miel también, y los jugos de fruta, y también los concentrados de fruta, y los jarabes, y los jarabes de maíz. O sea, todo lo que comes en cereales, harinas, pasta, todo lo que sea, se suma en tu cuerpo como azúcar. De hecho, aquí dice que una cucharada de catsup, como por ejemplo, tiene 4 gramos de azúcar. Una lata de refresco, una lata de refresco, gaseosa, así le llaman los de Colombia, o una lata de soda en Estados Unidos, una lata tiene entre 30 y 40 gramos de azúcar. Ya estás entendiendo quizá por qué consumes entre 100 y 130 gramos de azúcar al día, porque en una sola lata de refresco estás tomando quizá, y te lo quiero demostrar. Aquí tengo una bebida que mundialmente la conocemos, y aquí dice, por ración, más o menos azúcares totales, tiene, en total, por vaso, tiene más o menos, por lata, entre 36 y 38 gramos de azúcar. Y aquí viene que una ración equivale al 204% de lo que necesitas. Si tomamos un 100% total de azúcares de un refresco, con una sola ración, que son de 200 mil litros, tienes dos veces más de lo requerido en todo el día de azúcar. Y aquí viene, gran parte de los azúcares que se consumen hoy al día, están escondidos en alimentos elaborados que generalmente no se consideran dulces. Por ejemplo, una cuchara de ketchup contiene 4 gramos de azúcar, aproximadamente una cuchara de café. Una sola lata de refresco endulzado con azúcar contiene aproximadamente 40 gramos de azúcar. Este proyecto de la OMS, de directrices, se ha elaborado en base de análisis de todos los estudios clínicos publicados acerca del consumo de azúcares y la relación directa que tiene con la caries y el sobrepeso en la población. Médicos, métanse en la página, pongan azúcar y OMS y bajen y descarguen este proyecto de directrices en el cual es un meta análisis de Cochrane, de Oviv, de todos, en el cual se revisaron más de 17 mil artículos, en el cual se demuestra con un filtro específico en el cual el origen del sobrepeso y obesidad es este ejemplo que te acabo de poner. Quiero comentarte alimentos que conocemos. ¿Conocen estas galletas? Chiquitas. Cada galleta tiene 7 gramos de azúcar y tus hijos se la toman con este tipo de productos, en el cual un vaso con 4 cucharadas de esto tiene un total de azúcares de 26 gramos de azúcar. Si tomas esto con galletas ya se pasó tu hijo del azúcar total durante el día. Esto, una ración, son dos cucharadas soperas de esto, esto tiene más o menos 24.5 gramos de azúcares. Una endulzante. El arroz, por ejemplo de los sushis, azúcares. Ve la tabla nutricional, aquí dice que trae 14 gramos de azúcar por una ración de una persona que se come esto. ¿Conocemos esto? Cada ración de 200 mililitros, 250 mililitros, trae 12 gramos de azúcares. También conoces esto, derivado de la soya. Cada ración de 200 mililitros contiene 6.5 gramos de azúcar. Tus hijos comen esto cada fin de semana o muchos desayunos, en el cual consta que tiene azúcares 4.3 gramos cada pieza. Si tú sumas lo que se consume y aparte con los malos hábitos, entonces estamos entendiendo que si estás consumiendo entre 4 y 6 veces más azúcar de lo permitido para que esté sano. Estos productos están enfocados a protegerte de esta lesión. Creo que la medicina basada en evidencias, pues es el estado de salud que tienen tus padres, tus abuelos o tú, tus hijos que tienen sobrepeso y estos productos están basados en la medicina basada en principios fisiológicos y lo importante de todo esto es que tenemos todos los estudios de investigación, todos los estudios clínicos y estamos también aprobados por las diferentes instancias como el Bademecum en México y el PLM y todo esto está generando un gran movimiento de salud para que tú la conozcas y que tengas un beneficio de esta información. ¿Tanto para qué? para que la gente que te está recomendando estos productos te recomienda el producto de una forma simple a través de WhatsApp y donde puedas comprar el producto de una forma simple y sencilla. Así que bueno, te recuerdo mi nombre David Alcántar, te quería demostrar cómo el exceso de azúcar y carbohidratos en mi cuerpo, que está demostrado en números, está afectando tu salud. No importa si estés sano y no importa si estés enfermo, si tu cuerpo se protege del exceso de carbohidratos y azúcares de una vida moderna, vas a tener mejor calidad de vida. Pregunta a las personas que te están mandando este vídeo, cómo puedes obtener esos productos al precio más económicos en México, Estados Unidos y Colombia. Próximamente en varios países, ¿qué nos interesa? Que los conozca los productos. Pruébalos porque te conviene, te va a gustar usarlos y segunda los vas a recomendar por una naturaleza simple. Si lo hacemos de una forma organizada, potencialmente tus productos te pueden salir gratis a partir del segundo mes. Así que a tener mejor salud, tener información nueva, científicamente probada, para el beneficio del entorno de todos los mexicanos, americanos y colombianos y próximos a Latinoamérica que queramos tener una mejor calidad de vida integral. Bienvenidos a San Gil Global.